de la enfermedad a la paz, desde Guatemala, el doctor Omar Morales. Muy buenos días a todos, pues empezar con un agradecimiento especial a toda la gente que hace posible este maravilloso congreso, por la oportunidad que me brindan de estar aquí al frente y pues de haber estado ahí sentado escuchando las maravillosas ponencias que han habido estos días, así que pues muchísimas gracias. Yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido muchos pacientes en nuestros consultorios y hemos visto un factor común que es el sufrimiento, y el sufrimiento es un sufrimiento que va más allá de lo físico, es un sufrimiento que tiene que ver más con la interpretación y con toda la historia y el drama que nosotros agregamos alrededor de la enfermedad, así que hay una frase que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y pues de esto va, de la interpretación que nosotros tenemos y muchas de las terapias que nosotros tenemos pues van dirigidas al cuerpo, entonces van dirigidas al dolor y se ha platicado aquí sobre si curar el dolor, quitar el dolor, perfecto, esto está dirigido precisamente a eso. Sin embargo nos estamos olvidando del sufrimiento y por lo que he notado en las pláticas pues lo estamos empezando a integrar, empezando a tomar en cuenta lo que son las emociones, lo que son los pensamientos, el doctor Peseca ahorita lo acaba de decir, muchas gracias, pues sí, yo creo que lo más maravilloso es que hacia eso es a lo que se está dirigiendo a la medicina ahora, así que pues de eso trata la plática de hoy, de la enfermedad a la paz. Esto es un poquito de mi biografía, lo vamos a pasar un poquito rápido, no es lo importante hoy. Luego de hacer unos estudios de medicina tradicional, una maestría en cirugía, empiezo a darme cuenta que precisamente de esto, del sufrimiento, llegaban muchos pacientes a mi consultorio con una cara de sufrimiento, con muchas preocupaciones, se iban con la misma cara pero con una receta. Al momento de verlos en quirófano existía exactamente la misma cara y el mismo trasfondo, así que empiezo a hacer estudios diferentes de neurología, me empiezo a empapar del mundo de las emociones y empiezo a hacer algunas de estas nuevas ciencias que las integré a la salud y a mi práctica clínica. Pues como mencionaba, en la medicina tradicional nos estamos dirigiendo mucho a lo que es el cuerpo y está bien, yo obviamente no estoy en contra de eso, yo también lo practico, sin embargo lo que pretendo con esto es empezar a integrar. Ayer precisamente veíamos el video de la doctora que trabaja con niños con cáncer, en donde realmente yo pude observar que ella lo que está haciendo es integrar al niño en su propio tratamiento y pues yo creo que eso es lo más importante y los resultados que ella mostró son fascinantes. Y pues esto, lo que he mencionado anteriormente, lo que no vemos, obviamente el paciente tiene una molestia física y precisamente es por eso que consulta con nosotros, sin embargo detrás de esa molestia física hay algo por lo que realmente los pacientes están consultando con nosotros y es una preocupación o es algún otro sentimiento, pero generalmente todos van a estar preocupados, entonces es precisamente esto lo que no vemos, ellos están preocupados más por el resultado, que si es un dolor lumbar, que si es un pie diabético, obviamente les preocupa, pero les preocupa esto, el resultado, qué va a pasar con ellos, cuál va a ser su futuro y obviamente les preocupa el dolor, pero no el dolor en sí, sino las consecuencias que el dolor trae. Tuve la oportunidad de trabajar en el Reino Unido, en una isla del Reino Unido que se llama Santa Elena y llega a mi consultorio una paciente con un dolor crónico lumbar, ya con muchos estudios, medicamentos a mil y la paciente seguía consultando y consultando. Llega a mi consultorio y le digo, bueno, ¿por qué has consultado conmigo si ya tienes tanto tiempo de dolor? Y ella me dice, bueno, yo con el dolor ya aprendí a vivir, sin embargo hay veces que yo no puedo ser una buena esposa porque no puedo tener intimidad con mi esposo por el dolor, no puedo ser una buena madre porque no me puedo tirar al piso a jugar con mi hijo y esto me hace sentir miserable y ahí terminé de comprender que no era el dolor, sino lo que el dolor significa para los pacientes. Pues hicimos algunos ejercicios, pues de la metodología que yo he creado, ya les voy a comentar y pues la paciente empezó a mejorar un poquito tratando esa parte del sufrimiento. Así que para esto necesitamos entender los niveles de existencia, los niveles de existencia empiezan obviamente con el mundo físico, todo lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos y la medicina tradicional está dirigida precisamente a esto, a tratar el dolor, a tratar el cuerpo. Sin embargo, para que yo pueda entender que esto es un micrófono, que esto es una pantalla, que esto es un puntero, yo necesito esa información de lo externo, necesito interpretarlo y para eso voy al segundo nivel de existencia que es el nivel mental. Sin embargo, hay algo más profundo, cuando ustedes están viendo y están escuchando y percibiendo e interpretando todo lo que yo estoy diciendo ahora y todo lo que está en nuestro entorno, hay alguien más atrás que se está encargando inconscientemente de que todo nuestro cuerpo siga funcionando y es precisamente esto, el nivel del alma o el nivel de la inteligencia superior y es precisamente esto a donde nosotros deberíamos apuntar. Ya lo dijo ahora el doctor Pesec en su presentación, todo viene a nivel espiritual y cuando nosotros empezamos a actuar desde el alma, desde esa parte interior, pues el camino de vuelta es mucho más fácil. Y pues bueno, algo así es en mi consultorio, ¿quién fue primero? El huevo de la gallina. Yo pienso que fue primero la enfermedad o el estrés. Obviamente la enfermedad como esta paciente que les comenté, le provocó algún estrés, sin embargo antes de la enfermedad también tuvo que haber algún estrés y de esto va precisamente lo que yo trato. Cuando interpretamos una situación como estresante, tiene que ver mucho con nuestros programas neurológicos, con nuestros patrones de pensamiento y eso está basado en nuestras creencias, que lo vamos aprendiendo desde pequeños y lo vamos heredando de generación en generación. Y entonces, ¿qué pasa con el estrés? Pues aquí creo que todos somos médicos o estamos en el campo de la salud y sabemos que todo el tiempo nuestras células se están regenerando y por ejemplo en el aparato gastrointestinal cada 5, 7, 8 días, pues las células son totalmente nuevas. Cuando estamos bajo estrés, nosotros vamos a dejar de crecer. Lo siguiente que sucede es la famosa hormona del estrés que nosotros conocemos como cortisol. Tiene muchas ventajas, por supuesto muchas bondades y para eso es que existe en nuestro cuerpo, sin embargo cuando nosotros mantenemos un estrés constante en nuestra vida, nuestros niveles de cortisol van a estar altos. Y esto que hace que nuestro sistema inmune esté con una eficacia disminuida. Por ejemplo, siguiendo con un ejemplo del aparato gastrointestinal, antes del estrés hubo una emoción y antes de la emoción hubo una interpretación. Entonces, si yo estoy interpretando mis situaciones todo el tiempo como estresantes, hubo una emoción anteriormente. Esa emoción es una emoción biológica y lo que quiere es nuestra supervivencia. Si yo interpreto algo como peligro, pues esto va a la siguiente parte, nuestra energía y nuestra circulación se dirige a otras partes del cuerpo. Y aquí creo que no me pueden negar que cuando estamos tristes, cuando estamos enojados o cuando estamos conmigo, nuestro cuerpo no se siente igual. Y es precisamente porque si la emoción se manifiesta en nuestro cuerpo y obviamente después de eso hay un estrés que nos provoca un aumento del cortisol. Ahora seguimos con el ejemplo del aparato gastrointestinal. ¿Qué pasa? Dejamos de crecer, nuestras células ya no se reproducen, ya no se multiplican. Un aumento del cortisol, un sistema inmune bajo nos hace vulnerables a la enfermedad, una energía y una circulación disminuida. Entonces, ¿qué va a pasar con ese aparato gastrointestinal? Se paraliza. Y entonces luego aparecen enfermedades como el colon irritable, que después de que descartamos todas las posibles causas, nuestra conclusión es colon irritable y la causa del colon irritable es el estrés. Y el estrés es algo que nosotros podemos cambiar día a día. Y entonces empieza, luego que se paraliza, y esto es solo el ejemplo del aparato gastrointestinal, pasa en todos nuestros órganos, pues aparecen los síntomas que nosotros llamamos enfermedad. Yo los voy a llamar a todos, los voy a encajar en el contexto del dolor. Alejandro Jodorowsky decía, debajo de la enfermedad existe la prohibición de hacer algo que queremos hacer o la orden de hacer algo que no queremos hacer. Y entonces aquí se puede ver la contradicción y esa contradicción crea conflicto y el conflicto crea estrés. Estoy en un trabajo que no me gusta, estoy en una relación que no me aporta, vivo en un país donde ya no me siento cómodo, entonces ahí hay una orden, esa vocecita que nosotros escuchamos que ya no debería estar aquí, debería hacer otra cosa. Esa intuición es un mensaje del alma, pero como no le hacemos caso y pues sigo en ese trabajo, sigo en esa relación, sigo en ese país, entonces se da este conflicto y como ya lo vemos acá, eso nos va a generar estrés hasta que llegue algún síntoma y se va a manifestar dependiendo la simbología que nosotros le demos a esa interpretación, se va a manifestar así un síntoma. Estoy en una relación que no me aporta, yo ya no quiero estar ahí, quiero hacer algo y no puedo, me siento atrapado. Esa simbología nos puede llevar a que biológicamente nuestro cuerpo nos manifieste con una constipación, un estreñimiento. ¿Por qué? Precisamente por eso, los símbolos. No puedo escapar, quiero hacer algo y no puedo y nuestro cuerpo nos lo va a decir. Así que aquí pues lo podemos confirmar con esta frase, la enfermedad nos hace saber que hay algo interno que está en desequilibrio y que tenemos que tomarle, prestarle atención y esa es la idea de la enfermedad, que sea incómoda para que prestemos atención. Muchas veces hemos tenido algún dolor leve, lo dejamos pasar y hasta que realmente nos nos incomoda demasiado, pues le prestamos atención y esa es precisamente la idea de esto, empezar a tomar mucha conciencia de nuestro cuerpo, empezar a tomar conciencia de nuestras emociones que dependiendo cuáles sean nos van a generar estrés en base a nuestras interpretaciones nuevamente. Así que si ahora yo les preguntara cómo están, la respuesta seguramente sería súper, sería bien. Mi maestro de programación neurolingüística me decía bien no significa nada para mí, qué es bien. Entonces creo que es muy importante esto, cuántas personas saludamos diariamente y les voy a dar este tip que si ustedes lo aprovechan les puede cambiar su vida. ¿Cuántas personas nos saludan diariamente? Pongamos un 50, 50 personas, 50 personas que nos dicen hola cómo estás, hola cómo va todo, hey, qué tal. Si de aquí para afuera decimos bien no hay ningún problema, podemos seguirlo haciendo porque no le voy a ir contando a mis problemas a todo el mundo. Por aprovechar esa alarma de cada, hola cómo estás, interiorizar y revisar qué emoción es la que tengo, cómo se está sintiendo mi cuerpo. Cuando siento mi cuerpo, siento esa emoción, puedo subir a la interpretación y saber cómo estoy viendo la situación que estoy viviendo. Ahorita todos estamos acá viviendo la misma situación y todos la estamos viviendo diferente. Al principio yo podría estar, podría haber estado con un poquito de miedo frente a la, pues el tamaño de expositores que han habido aquí, ahora estoy pues muy relajado, ¿cómo están ustedes? Y de eso se trata, todo el tiempo estar aprovechando cómo me siento, si es útil el sentimiento o la forma en que me siento, pues continuar. Si no, siempre tengo la opción de cambiar, no en la emoción, sino en la interpretación. Entonces vamos avanzando, ya vimos pensamientos, ya vimos emociones, cómo se manifiestan en el cuerpo, entonces ahora vamos al tercer nivel de existencia que es el alma. El alma podríamos decir que es esa parte inmaterial que tenemos todos, que nos comunica horizontalmente con los demás y podríamos llamar al espíritu esa parte inmaterial que tenemos, que nos comunica verticalmente con Dios. Entonces la idea es lograr conectar con el alma y el alma tiene un lenguaje especial y ya lo vamos a ir platicando. Entonces viene la pregunta existencial, ¿quiénes somos? ¿Soy mi personalidad? No, mi personalidad cambia, aquí estoy comportándome de una forma y si estoy por ejemplo en un plan de conquista me voy a comportar de una forma diferente, no voy a ser serio. Entonces ¿soy mi personalidad? No. ¿Soy mi cuerpo? Tampoco. Me quitan un pie, me quitan una pierna, sigo siendo yo. Bueno, entonces no soy mi cuerpo tampoco. Entonces soy el alma y en el alma pues bueno ahí es donde estamos todos conectados. Entonces sigue la pregunta, entonces ¿quiénes somos? ¿Y por qué somos tan especiales? ¿Y por qué somos únicos? Y es precisamente aquí donde viene un juego empezar a incluirnos en precisamente nuestra vida, no estar tan deshabitados y ver hacia el mundo exterior todo el tiempo, sino lo que vemos, reflejarlo hacia nuestro interior. Esto quiere decir, empezar a tener más susceptibilidad para conectarnos, para escuchar el mensaje del alma. Ya vimos que las emociones es uno de los lenguajes que nos comunica con el alma, la intuición es otro y la enfermedad como ahora les estoy presentando también es una oportunidad para conectar con el alma. Así que ¿la enfermedad es mala? Yo diría que no, es solo incómoda, pero viene a darnos un mensaje. Las mujeres tienen generalmente un poquito más desarrollada la parte emocional, así que las mujeres tienen esa herramienta y esto es biológico, no es algo que yo me he inventado, es algo biológico, ellas tienen esa herramienta, tienen ese extra o plus que nosotros hombres no tenemos, de que pueden conectar con su alma a través de las emociones, que lo puedan utilizar, pues ya sabrán cómo lo hace cada una, pero ellas tienen ese plus, pero no quiere decir que nosotros hombres no lo podamos hacer y esa es la idea que empezamos, que aprendamos cómo hacerlo. Hemos platicado, hemos escuchado muchas pláticas que el concepto está, la pregunta es cómo. Así que para eso yo he creado este método, el método que se llama VETS, como estamos tan acostumbrados a ver hacia afuera, a dedicarnos al cuerpo, perfecto, empecemos desde ahí. El cuerpo, pues será sólo la superficie, si tienen en mente la imagen de un iceberg, pues todo lo superficial, pues corresponde a lo que es el primer nivel de existencia, que es el cuerpo, todo lo externo. Esta ventanita que está aquí es como el cuerpo nos está sirviendo como la puerta de entrada al mundo interno de la persona. Sí, detrás de, llega un paciente con diabetes, pues trato la diabetes, pero detrás de esa diabetes hay todo un mundo de emociones, pensamientos y el alma de esa persona, que es muchísimo más grande que lo que nosotros podemos ver. Así que de eso se trata, ir paso a paso, empezando desde el cuerpo, reconocer las emociones, ver cuáles son los pensamientos o las interpretaciones que yo tengo que están disparando estos, encontrar ahí un programa, lo acabamos de escuchar, mis problemas, si yo no los resuelvo, los voy a pasar a la siguiente generación, desde el punto de vista de la infomergía, que es el punto de vista cuántico, y si yo no lo resuelvo, alguien más va a tener que hacerse consciente de esto. Y por eso es que a través de los genes nosotros pasamos mucha información, y ahora la epigenética pues nos dice que podemos ir cambiando esto, no directamente los genes, sino la función, cómo reaccionan los genes, y eso va a ser creado dependiendo del ambiente en el que está la célula. Ese ambiente de la célula, por ejemplo nosotros estamos, yo venía de un país tropical, allá pues estoy sin suéter, sin nada, acá es un país un poquito más frío, pues me adapto, nuestras células son exactamente igual, se adaptan al ambiente, y ese ambiente nosotros lo vamos creando, según la epigenética, con la nutrición, con el manejo del estrés que ya lo hablamos, y con las emociones. Así que regreso a la pregunta, ¿quién fue primero, el estrés o la enfermedad? Yo creo que antes hubo algo, hubo un problema no resuelto que se manifestó en nuestro cuerpo. Y así que por eso he creado este método, es muy sencillo para que todos lo podamos aplicar, que en una simple consulta con el paciente, podemos ir platicando y podemos ir yendo a lo profundo, si el paciente lo permite y quiere, acompañándolo, nosotros nos podemos quedar aquí, con todas las terapias que nosotros podemos implementar, nos quedamos aquí. Este trabajo hacia la profundidad, nosotros solo acompañamos al paciente, a la persona. ¿Por qué? Porque ese trabajo interno lo tienen que hacer ellos, yo no puedo cambiar sus pensamientos, no puedo cambiar sus emociones y no puedo conectarme con su alma para hacer cambios. La persona sí lo puede hacer. Así que pues de eso se trata este método. ¿Se acuerdan que anteriormente yo había dicho que iba a encajar a los síntomas como dolor? Pues el dolor tiene muchas interpretaciones. Puse esta imagen precisamente porque quiero poner el ejemplo. Si yo acerco mi mano al fuego, pues me empieza a doler. Entonces el mensaje es por ahí no, aléjate. Y si yo me sigo acercando, me voy a quemar. Cuando pasa, cuando lo ponemos esto en términos de la enfermedad, está el síntoma, que es dolor, que me está diciendo por ahí no, hay algo que tienes que resolver. Y si yo no hago caso, si no presto atención, me voy a quemar. Y esa enfermedad va a hacerse un poquito más compleja. Entonces creo que eso es lo que nosotros queremos evitar. Todos estamos aquí pues haciendo algo diferente para ayudar a nuestros pacientes. Así que si ya nos hemos enfocado en la parte externa, si nosotros podemos tratar de ayudar a la persona a conectar con su interior, creo que va a ser muchísimo más eficiente el tratamiento que nosotros podamos dar a nuestros pacientes. Así que ya para ir concluyendo, para ir concluyendo, entonces vemos aquí. Tenemos dos formas de actuar, o dos fuentes. Una es el ego y la otra es el alma. El ego que ya lo mencionábamos tiene mucho que ver con la mente, con las interpretaciones que muchas veces las hemos ido aprendiendo desde pequeños. La personalidad es que nos dice, nos manda a hacer cosas que realmente no queremos y viene el conflicto que decía Jodorowsky. Y todo esto está caracterizado por presentar miedo. Y esto no es un miedo biológico, es un miedo creado desde aquí, desde nuestras interpretaciones. La otra parte es, si yo bajo el volumen del ruido mental que tengo, si apago el ego, ¿qué me queda? El alma. Entonces si empiezo a actuar desde el alma, si empiezo a estar conectado, empiezo a estar conectado con las emociones, empiezo a tener más intuición, empiezo a ser más creativo, y el hecho de que cada uno de los expositores que ha estado aquí haya presentado algo diferente, quiere decir que en algún momento han estado con tal conexión que han podido tener esta intuición y han sido creativos para hacer lo que están haciendo y por eso están aquí hoy. Entonces eso es actuar desde el alma. Esto nos quita toda la interpretación que nos lleva al sufrimiento y nos va a llevar a la paz. Así que en una consulta nosotros podemos hacer que el paciente que llega con sufrimiento se vaya sintiendo paz. Y si le damos una terapia tan maravillosa como las que hemos escuchado aquí, el paciente va a estar súper agradecido. El paciente siempre va a decir, el paciente siempre va a decir, este doctor es muy buen médico, me alivió el dolor. Y no solo le vamos a aliviar el dolor con esto, le aliviamos su sufrimiento. Así que yo creo que esta es la idea, creo que hacia ahí va la medicina y pues por eso me decidí yo a crear un libro que aquí está. En este libro lo pongo con palabras muy sencillas en donde cada uno, y aquí ya no hablo de pacientes ni de médicos, está dirigido a personas, porque todos tenemos cuerpo, todos tenemos pensamientos, emociones y alma. Así que aquí es donde yo explico cómo hacerlo. Cada día, con las cosas que hacemos normalmente, cómo cambiar la interpretación de todo lo que hacemos para que eso se refleje después en nuestra salud. Así que a todos ustedes por su atención, por estar acá, por lo que están haciendo por la gente, por cambiar el mundo y hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.